No, para nada. ¿Y entonces? Y entonces está la pregunta del millón, porque hemos reunido con Vialidad varias veces, acuérdense que eso es una ruta provincial, yo tiré las alternativas que recién me acababa de decir, ¿no? Y me dicen, si ponés lomo de burro no están permitidos, después también, en la época de cosecha los camiones, cuando llegan ahí a último momento, vos sabés muy bien que se alargan los frenados, porque llegan sobre todo y frenan y quedan cargas y empiezan a romper el material que está arriba. Entonces, la búsqueda de un radar significa hacer algún convenio con algún, después algún juzgado y demás, y tiene un costo realmente que para comunalmente no lo da, por el costo del servicio del radar. Caer en manos de terceros de radares me parece que no, es algo que no nos interesa, y lamentablemente pido siempre a todo el mundo, es permanente decir la baja de velocidad, principalmente los empleados de camiones, hay dos diferentes, lo que son los camioneros dueños cuidan tremendamente, porque viste que ahí está, los dos vados frenan despacito, pasa, los empleados pasan a fondo. Las camionetas, que no sé por qué las camionetas grandes tienen que pasar a 140 minutos por hora, no entiendo, no se dan cuenta que es un, por más que sea una ruta, es un pueblo, es un pueblo, hay chicos, ha crecido el pueblo, hay muchos jóvenes, bicicletas, motos, demás, ha ocurrido muy pocos accidentes, evidentemente. Y después tenés automovilistas que realmente también les gusta pasar por la doble mano, evadir, ir corriendo, yo me doy cuenta del ingreso, yo entro de los 30, 40 minutos por hora, y ahí es como que te empujan a que ir más rápido o pasar por la línea. Y si alguno va más lento, se pasa por la doble línea amarilla para pasarlo al que va lento. Exactamente. ¿Cómo vas lento? ¿Cómo vas lento? Te mira, pero eso es un tema cultural nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué da la concientización de la gente? Concientización de la gente y veremos en el futuro, si yo logro, a ver, articular algún, algo más, algo muy, más nuevo, un reductor de velocidad que no dañe el pavimento, además lo haremos, ¿para cómo? Que los reductores de velocidad modernos también tienen unos costos por centímetro que yo no lo puedo creer, cuando vos mirás los números y te cotizan, vos decís, vale más que la cuadra, pero bueno, es todo un negocio, ¿no? Sería lógico tener otro formato de pueblo urbano, como para ser un desvío, pero no lo tenemos, habría que poner unos semáforos, también puede ser peligroso, porque como decís vos, vienen de alta velocidad y por ahí hay dos autos parados por un semáforo y hoy con los celulares, manejando con los celulares, que va mucho en ruta, una distracción se llevan puestos los dos autos. O sea, hay que tratar de trabajar en conciliación hasta llegar un momento después de buscar una alternativa que vialidad nos aconseje.